Faltan tres sombras grandes, que son los tres jefes de final de cada mes, o bueno, de cada final de mes, no, de lunas llenas. Tu condición está mejor porque has descansado y eso, y es viernes, y eso es bueno. Escuchas una conversación. ¿Esos incidentes con la gente inconsciente, soy yo o parece que están empeorando? No, no es solo tú, definitivamente están aumentando. Está en todas las noticias, además. Todo esto me hace sentir... me hace sentir descon... me... Joder, me desconforta. ¿Qué pasa si empieza a ocurrir alrededor de todo el mundo? Que no digas cosas como esas. Esta conversación no me ha aportado nada. No te voy a mentir. Si terminamos el gabacho se irá. ¡Ya! Pero es que habría que quedar con él. Durante y eso... ¡No, gabacho! Nadie está hablando de ti, es como... Le deben pitar los oídos o algo. ¿Puedes ir, Sama? Necesito hablar contigo. ¿Puedes venir al club de moda? A la reunión del club de moda hoy. ¿No era el club de economía familiar o algo así se llamaba? Estoy pensando ir. No lo he decidido todavía. ¡Onegaishimasu! Por favor, ven si puedes. Necesito hablar contigo de algo. Y no sé qué hacer. Estaré esperando. ¿Será algo de enterrar a su tía esta? ¿Tendrán al cadáver pudriéndose por ahí y no tienen dinero para el funeral? Parece que algo le ha pasado al bebé. Tal vez deberías unirte a él después de clase. Ya veremos. Quedamos con él. El club de economía... Sí, economía familiar, economía del hogar o como se llame. La casa termina por hoy. Opciones. Roabicis. Chandalman. Por aquí ya está. Supongo que todos los de fuera, como siempre. Es que ahora mismo estoy donde cuanta más gente a la vez me va a querer quedar conmigo. Incluso el francés. El bebé. No importa el festival culto. Ah, sí, perdona. Hablo contigo por costumbre. También está Fuca disponible hoy. Cuatro ojos. Habría que ir a buscarla. Ya veremos. Y no pienso besarla otra vez. O tal vez sí. El cuerpo está genial. Voy al bate en la magia para ver eso. Fuca también quiere quedar. Eh, ¿quién más, quién más? A lo mejor el encominado puede que esté. No recuerdo si los viernes había reunión de esto. ¿Con quién? Rápido. También los abuelos, chiquilla, todas las opciones de fuera de siempre. Abuelos, chiquilla, cocinillas. ¿Quién más? El otro chandalman. El otro deportista. Ya le buscaremos un mote. Eh, y creo que ya. Rápido. Tres, dos, uno ya. ¿Con quién voy? Cuatro ojos. Vamos a recuperar la esta de cuatro. O sea, ¿queremos más gente que nos esté dando por culo? Pa, queda conmigo, copón. Rápido. ¿Proponemos más opciones o voy? Que voy. Uno, dos y tres. Voy a la cuatro ojos. Pues nada. Creo que como fastidiaste la relación, pierdes un día en volver a recuperarla. Mejor gabacho, eso de mejor. Tiene sus matices. Anaganaki. Y creo que sé dónde es, pero esperar que no la líe. Ahí está la chiquilla lista para ser secuestrada y nada, está secuestrando. Ah, por cierto. No he estado siguiendo la relación de estos dos durante una temporada, pero se han invertido las tornas ahora. Eh, siento que alguien me está siguiendo. Hay alguien ahí. Ey, ese tipo parece familiar. Mierda. Perdi la oportunidad de hablar con ella. Todo lo que hago últimamente parece que es seguirla. ¿Qué debo hacer? Esta era la que estaba todo el rato espiando a este. Y en algún momento, este hizo alguna movida. Porque creo que me he perdido. Me he perdido alguna conversación de estas porque según van cambiando los meses, van cambiando las escenas. ¿Dónde están estos dos? El uno siguiendo a la otra. O la otra siguiendo al uno. Y en algún momento esta es como, Dios, no me puedo creer que hiciera no sé qué este tío. Creo que voy a dejar de seguirle. Ya no me gusta. Y esta empieza como, ¿dónde estaba la tipa esta que me estaba siguiendo a todas partes? Y ahora la relación ha cambiado. Se han invertido las tornas. Y yo voy a rezar a las cosas estas de la fortuna de las relaciones. Bla, 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 bla. Tienes que coger la relación de alguien. ¿Te gustaría coger alguna? ¿Qué enlace social te gustaría? Imaginarte. Compañera de clase. Yukari Fuka. Yuko Chihiro. Sacas la fortuna esperando que aumente la relación entre vosotros dos. Oye, es un mensaje divino. La joven parece que tiene algo que decir. Deberías escucharla. Si es que no viene a clase. Rezarle a los dioses no ayudó. Guay. La suerte de hoy es... Según la fortuna tendrás un poquito de suerte. Puede que no... No serás... No tendrás mucha suerte ni mucha mala suerte con el dinero. Has encontrado 500 yenes. Copón, mira que bien. He gastado 100 y me han dado 500. Que aún así es calderilla. ¿Qué pasa, tío? La siguiente de una llena viene. Ya van a empezar a decirme esto todo el rato. Y ya que Chidori se está mejorando, creo que deberíamos empezar a entrenar otra vez. Además, esos tíos de la apatía están empezando a salir por todas partes. Los perdidos se llaman. Poco respeto. Las noticias han estado reportando que el número de los perdidos ha incrementado. A ver si lo adivino. Me vais a decir todas las mismas conversaciones. No, perro, tú eres el único que me comprende. Sácame de este embrollo. Corumaro está girando la cabeza. No tiene ganas de salir. Tú sigues en plan... ¿Soy Batman? Soy Batman. Mis padres están muertos. Bien, gracias. Estoy solo. Nadie me comprende. Soy Batman. Y ya está. Quedan 5 días o 6 días para lo de tener que hacer... O sea, son... Creo que queda una semana para el jefe. Y quedan 6 días para poder hacer la otra misión. Así que debería hacerla. O en realidad creo que quedan 8 y 7. Pero vamos. Es dentro de 6 días. Cuando tengo que ir a pedirle a alguien aceite. Puede que al cocinillas. O puede que a Shinjiro. Muy probablemente Shinjiro. Aunque Shinjiro ya le cogimos el cuchillo de fruta. Le vamos a dejar sin cosas. ¿O llegaremos a la luna llena? No estoy muy seguro. Tal vez no. Lo tendremos que dejar en rápido giro argumental. Antes de que... Del jefe. Seguramente. Porque el jefe se va a alargar un poco de más. O sea... La parte del jefe hay escenas de vídeo antes. El combate contra el jefe. Conversaciones de después. Y con la tonte. Ya se te va a media hora larga. Así que... Ah, escape. Lo dejaremos antes del jefe casi seguro. Me parece un buen momento para dejarlo. Así que monje. ¿Quieres aumentar la relación? ¿O como ayer? Supongo que hoy tampoco tocará. Pero vamos a pasar tiempo con él. Y ya eso ni lo leo. Porque es lo mismo de siempre. Sientes que tu relación crece mientras quedas como Sasu. Tu relación podría volverse más fuerte pronto. Eso es lo que estaba esperando. La próxima vez que hable con él, sí que puede que suba la relación. Y más gente que decirle que no queremos quedar el domingo. ¡Kazusi! No quiero quedar el domingo. ¿En serio que te den? Fantástico. Me siento mucho mejor y ahora me voy a dormir con la mente tranquila. Después de rechazar a más gente siempre justo antes de irse a dormir. Con la acción ha mejorado porque descansé. Aunque eso ya es mentira. Llegué al final de Tartarus, ¿verdad? No me gustaría fastidiarla. ¡Oh, no! ¡No, no, no! El último Live Stain de 2015 tú hablaste también, ¿a que sí? Y en el primero de 2016 vas a volver a hablarnos. Tomad asiento, clase, y empecemos. Hufu, mi, yo, imu. Le ha dado un ataque. Vamos a suponer que le ha dado un ataque. ¡Oh, no! ¡Hijo de...! Esta es normalmente la clase de matemáticas, ¿verdad? Mis Miyajara, que ni siquiera sé quién coño es, no le siente bien. Así que rellenaré el hueco por ella y daré vuestra estúpida clase de magia. La gente se salta al calendario escolar como le sale de los huevos. Los profesores estos viven muy bien, copón. Hacen lo que les sale de la minga. Que no han llegado al tema que hay que llegar para el final de curso. ¿Ves? ¿Qué más da? ¡Dales clases de magia! Ya que... Esperáis una lección de matemáticas hablaré de numerología. Con mis dos cojones. Numerología es un tipo de magia que... Que ve el mundo a través de un sistema de números. Como Matrix, básicamente. Que Neo ve el mundo como si fueran números flotando. Esencialmente, sus practicantes convirtieron la materia en números. Los números tienen poder. Los numerólogos tomaron ventaja sobre ello. Dice que el primer numerólogo fue Pitágoras. No empieces a mezclar churras con meninas. Debeis saber que el teorema de Pitágoras también es famoso por practicar... Tal vez le conozcáis por el teorema de Pitágoras. Pero también es famoso por practicar magia. Yo digo, el teorema de Pitágoras no es nada mágico. ¿Qué me estás contando? Pero no, vale. Él y sus pupilos investigaron lo que llamaban el Pitagorismo. Se dieron cuenta que todo lo que existe en este mundo corresponde a un número. Seguro que el robot lo está flipando ahora mismo. Tiene que oírle como si estuviera hablando en otro idioma. Consideraron los números pares... Perdona. Los números impares masculinos y los... Pares femeninos. También verificaron la existencia de números sagrados y números no sagrados. Incluso malditos. Los Pitágoras se centraron en los números 1, 2, 3 y 4. Porque suman 10. Lo cual representa la plenitud. O la... Sí, la... Estar completo. Consideraron esos cuatro números como números sagrados. Lo más importante de todo. Y los cuatro primeros así que no tenían que pensar mucho. Los llamaron los tetrat... Los... Los llamaron. Otros después... Eh... Desarrollaron la fundación... Otros... Después... Desarrollaron a partir... De los... De los... De los... Cimientos del Pitagorismo. Más recientemente ha habido trabajo... Se ha hecho trabajo en relación con los números y los nombres. Miremos esto un poco con más detalle. Os enseñaré un método con el que podéis interpretar... Pues... El... Significado de vuestro propio nombre. Vamos a probar. ¿Qué significa el mío? Solo por desafiarte. Aseguraros de incluir el nombre del medio. También. Que hay gente que no lo tiene. O sea que esto es una tontería. Ahora convirtamos cualquier letra... En un número. Uno para la A. Dos para la B. Etcétera. Añadid los números de cada letra de vuestro nombre. Si una letra tiene... Un número de dos dígitos como 14. Para la N. Añadid los dos dígitos juntos para hacer un dígito solo. O sea el 5. Entonces debería tener un número entre 1 y 9. Ese número representa... La personalidad general de una persona. Solo hay 10 tipos de personalidades en el mundo. Los directores de cine español te darían la razón. Pero yo creo que no. Basado en las propiedades de ese número podéis... Derivar las características generales de una persona. Estéis escuchando todos. Espero que... ¿Por qué no tengo la opción para dormirme? En este jefe. Joder con jefe. He leído en este jefe. En este tío. ¿Por qué no tengo la opción de dormirme? Es el único profesor con el que no me dan la opción ni siquiera de dormirme. Estéis escuchando todos. Espero que esta charla de números no os haya puesto a dormirme. Si es lo que pretendía. No he ganado nada con esto. ¿Qué tal un pequeño test para ver si estáis prestado atención? Equivocaros y los números os perseguirán incluso en vuestros sueños. Y Fumiha allí le ha vuelto a dar otro ataque. ¿A quién debería coger? Ven, polleces. Te preguntaré a ti. ¿Cuál es el nombre colectivo de los cuatro números sagrados en la numerología? Los tetra... Los eso. ¡Correcto! Literalmente me ha preguntado lo único que no sabía. Más o menos me sonaba la forma de las letras. Las tablas actuarial predicen un futuro feliz para ti. Unas pocas palabras en numerología y los nombres antes de que nos vayamos. Va a continuar. La numerología también puede ser utilizada para discernir tu yo interior, tu persona pública, tu futuro y todas esas cosas. Convertir las vocales en tu nombre, en números y añadirlas. Eso revelará tu yo interior. Entonces las consonantes hacéis lo mismo y esa es la personalidad que... La persona, literalmente, que mostráis al público. Usando el mismo método con tu fecha de nacimiento puedes calcular tu futuro. ¿De qué cojones me estás contando? Asegurados de utilizar fechas de la era cristiana en este cálculo. También es posible... Probar tu compatibilidad... O sí, ver tu compatibilidad con otra persona utilizando la numerología. Añadiendo los dígitos de tu fecha de nacimiento con la de los otros puedes... Has dado la respuesta correcta. Esto me recuerda... Esto de los putos no me suena a gilipoller. Esto me recuerda al... No sé, algo que vi en una imagen. Supongo que sea en Twitter. Todas estas chorradas suelen ser en Twitter. Del horóscopo cínico o algo así. Eran todos los estes Sagitario, Piscis, Libra... Todo es lo mismo. Así. La alineación de los planetas no te afectará de forma... En ninguna forma en absoluto. Todas las... Los estes... Has dado la respuesta correcta, supongo. Ya he olvidado cómo me llamo, pero bueno. Ha aumentado el carisma o lo que sea. Esto de los números es una gilipollez y hemos perdido neuronas en más o menos escucharlo. Estos son el tipo de gilipollezes que de repente te acordarás y dirás... ¿Por qué está ocupando esto un sitio privilegiado en mi cerebro? Pudiendo haber otras cosas más importantes en la vida, pero no. Numerología. Y ahí se va a quedar. Y no podéis evitarlo. Yukari quiere quedar. De resto, la clase aparentemente nadie. Por cierto, había uno que no suele... Oye, un momento. ¿Tú quién eres? Ah, no. Festival... Lo del cultura festival la apesta, ¿no crees? Quiero decir, siempre hay una persona... Que está tan atusiasmada que hace que todo el mundo se involucre, pero... Por cierto, esa persona no soy yo. ¿Qué? Bueno, lo que quieras. Yukari. Puede que Cuatro Ojos esté ahora, o puede que no. O puede que lo que haya ido a hacer ahí a rezar ha sido una tontería. Pero como siempre... No me importa, festivales. Y sí, sí, sí. Mis surulose. Váter, por Dios. Cuéntame. Yo creo que vamos a empezar a leer el futuro en la taza del váter. Total, ¿tiene el mismo fundamento científico que la tontería de los números? Tu cuerpo está en una condición excelente. Pues de Skun vas a casa... Uy, perdona, Fuka. He hablado contigo, no sé por qué. Pensaba que queríamos ir a Tartarus o algo. Luego te lo miro. Ya veo, tal vez hago una otra vez. Sí, sí, perdón. Y a lo mejor voy contigo. Yukari, Fuka. Vamos a ver quién más. Cuatro ojos no está. Yo no la he visto. O sea, que me habéis engañado todos. Y perdimos el otro día pa' nada. Puedo ir a otro váter. Probar nuevas aguas. ¿No? Cuatro ojos a lo mejor es que tarda en volver. Eso pasa por ansias. Se está tomando un año sabático de todas formas. Ya ha tardado un montón en volver. Los abuelos. Tenemos la chiquilla. La chiquilla. ¿Quién más? Cocinillas. Deportistas. No se me ocurre. No me acuerdo. Hay mucha gente. ¿Con quién quedamos? ¿Yukari? Me voy a hacer volver al este. Aunque hay poca gente pa' quedar. Se ve que es sábado. Cuatro ojos vamos a tomar unas vacaciones. Con el atleta. Ya estoy andando. Vamos a quedar con Yukari. Que lo ha dicho dos personas. Y eso ya es suficiente. Abuelos. No digáis todas las opciones tampoco. O sea. Yukari hemos quedado por Yukari. A lo mejor está la mulata. Mira la mulata también estaba. Tarde. Recemos otra vez. Ande que os den. Paso de rezar. Se me están robando el dinero ahí en el templo ese. Pues Skun. ¿Vas a volver tú solo? Puedo ir contigo. Parece que Yukari quiere ir a casa contigo. Ya que tienes a personas en general. Tal vez sea bueno y eso. Vale. Bien. Vamos a algún sitio. La mulata es demasiado tarde. He esperado la oportunidad porque se me olvidó verla. Ese viejo no está ahí nunca. El mercado de Paulonia. ¿Qué quieres hacer ahora? Karaoke. Es sábado. Va a estar hasta las trancas. Y lo sabes. Está lleno. Mamá. ¿Dónde estás? ¿Mami? Hola chiquillo. Extraño. ¿Quieres caramelos? Eh. ¿Qué pasa? ¿Estás perdido? Mi mamá me dijo que me esperara aquí. Eh. Me dio dinero pero... Pero no está viniendo. El crío está llorando. Eh. No llores. ¿Ves? Está bien. Eh. Yo me quedaré aquí contigo. ¿Vale? ¿Qué es el karaoke chiquillo? Eh. Mira. Podemos pedir ayuda ahí. Venga sígueme. El policía sabrá lo que hacer. He encontrado a tu madre así que no te preocupes. Más. Vamos a secuestrar a más chiquillos. Entre la mulata, yukari y la otra que me he buscado yo. Vamos a conseguir una colección interesante. Luego podemos hacer que luchen entre ellos y hacemos una especie de club de la lucha de chiquillos. Y vendemos entradas o alguna cosa. A ver cómo se estiran de los pelos. Podemos ganar más pasta. El caso es intentar sacarle por leche a todos. Uf. Qué alivio. Eh. Me alegro que pudiera ver que pudieran contactar con sus padres. ¿Qué estaban pensando dejando el crío solo? Me hace sentir tan furiosa. Ah, claro. Tú eres la que estás con lo de tus padres. Estaba pensando. Estaba dándole vueltas a la tuerca. ¿Qué problema tenía este con la paternidad y todo eso? Vale. Su padre murió probablemente provocando el fin del mundo en el proceso. Y su madre se va de Pilingüe. Fue ahí, yo quedé. Pero supongo que mi madre no es diferente. ¿Qué te hace sentir eso? ¿Qué te hace decir eso? Puntos suspensivos. ¿Qué te hace decir eso? O quedarnos callados como putas. Rápido. Dos no ya. ¿Qué votamos? ¿Qué te hace decir eso? Cuéntame tus problemas. Vamos a hacerle el psicoanálisis. ¿Qué te hace decir eso? ¿Realmente quieres saberlo o no? Creo que ya lo sé. Me parecía bastante claro. Tu madre se buscó un novio y tú no lo apruebas. Yukai parece que está esperando tu reacción. No sé si conoces al protagonista. No tiene reacción. No reacciona. Recuerda, se queda ahí parado. Con las manos en los bolsillos, a veces sí, a veces no. ¿Recuerdas lo que te dije antes de cómo mi madre y yo no éramos muy cercanas? Si me preguntas qué tipo de padre es, diría que es una terrible. No era siempre así, sin embargo. Después de lo que le pasó a papá, cambió totalmente. ¿Tiene más novios de los que puedo contar? Esto lo he spoileado yo. ¿No hemos llegado a tener esta conversación ya de lo de los novios? ¿De la madre? Juraría que sí, pero a lo mejor es porque lo recuerdo yo de la otra vez que jugué. Tiene más novios de los que puedo contar, incluso está viviendo con un tipo. Honestamente, prefiero no saberlo. Vale. No quiero hablar de ello más. Tú misma. El tío no está hablando. ¿Qué es esto que hay entre nosotros, poesias Kun? ¿Vale? Este es el único al que se lo he contado. ¿Seguro? ¿No lo has dicho en ningún otro momento? ¿Mencionaste algo en la playa? Bueno, da igual. Yukari se ha abierto a ti. Los dos ahora estáis más cerca y eso rompamos una botella en su cabeza para solucionar el problema. Y una misteriosa en mi cabeza. Creo que tengo nivel 3, 4 o por ahí. Con esta no hemos quedado mucho con ella todavía. Nivel 3. Tu poder para crear personas de la arcana de los amantes ha aumentado. ¿En la playa no lo llego a decir? Pues debo acordarme de cuando jugué a la versión de la PSP. Una lástima. Parece que te has vuelto alguien que le importas a Yukari. Tu relación se ha vuelto más íntima. Lo siento, no me apetece el karaoke más. Volvamos al dormitorio. Decido volver al dormitorio. Lo importante es que al principio del juego te ponen a esta. Con la arcana de los amantes. Y que es la popular, pero... No ha hecho nada que le haga... Bueno, da igual que le otorgue ese título, no sé. Hola. Hola Ken. ¿No estás que tal chubascaro todavía? Fantástico. ¿Koromaru? Oh, te está mirando deseoso. Parece que quiere ir a caminar. Shinjiro puede ir contigo esta noche. No sé por qué te has esperado una semana. No sé si te acuerdas de la película de Beethoven ya, pero te la recordaremos. Sí, vamos. Que le den al monje. Podríamos aumentar la relación con él, pero tengo que sacar a pasear al perro. Y al Shinjiro también. Bueno, no estás feliz hoy. El cachorro tiene que estar preocupado porque estuviste enfermo tanto tiempo, polleces. No quiero entrometerme, pero no te tomes tu salud muy a la ligera. Lo sé, voy al baño todos los días, que me acuerdo. Esos poderes tuyos son nuestra alma secreta. Y no es ningún secreto de que Aki y Kijiro tienen las manos llenas con sus propios problemas. Has hablado tranquilamente con Shinjiro. Bien. ¿Has vuelto? ¿Tienes hambre? Te haré algo cuando volvamos a casa. ¿Listos para irnos? Venga, vámonos. ¿Qué vas a hacer? ¿Dormir sin que nadie me dé el coñazo? ¿Y despertarme temprano que los domingos hay que madrugar? ¿Los domingos hay que madrugar? ¿Por qué no me estoy despertando? Gracias. Pensaba que iba a pasar alguna otra escena de estas del ascensor este de la sala terciopelo y digo, la hemos liado. Me van a joder otro domingo.